Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí estamos una vez más grabando para el canal, grabando para todos vosotros y este va a ser un vídeo muy cortito, muy muy cortito no es habitual en mí, ya que como ya sabéis, bueno los que lo sabéis evidentemente YouTube solamente monetiza vídeos que sean de 10 minutos o más así que por eso precisamente los youtubers siempre intentamos que los vídeos duren más de 10 minutos, ¿vale? 10 minutos o más, entonces este vídeo es imposible, es imposible hacerlo de 10 minutos más por lo que no monetizará y ya está, pero da igual, porque mi propósito en este vídeo es ayudaros yo voy a empezar explicando que yo tengo aquí un vídeo bastante, bueno, antiguo, desde el 29 de junio de 2017 en el que yo me instalé 5 modmenús gratuitos, ¿vale? hombre, evidentemente no a la vez, 5 modmenús por separado y fui aquí enseñando lo bueno y lo malo de cada modmenú, ¿vale? lo bueno y lo malo, no puse enlaces de descarga, pero bueno, tenía aquí los nombres, ¿vale? está el Infernus, el Polinesia, Wildemods, Umbrella 2.1 y el Salfety 2.1, ¿vale? seguramente estos modmenús ya tendrán versiones más recientes por lo que no echéis cuenta, esto es 2.1, porque seguramente diréis alguno ah, es que si está instanciando el 2.1, pero ya existe el 4.0 o algo así, yo no lo sé en fin, lo que quería explicaros es que aquí tenéis un vídeo, ¿vale? que podéis ver estos 5 menús, ¿vale? yo digo que son en estas versiones, que simplemente podéis echar un vistazo si queréis y así más o menos podéis ver cómo son aparte de esto, también quería decir que hay un, bueno, es una especie de spam que voy a hacer, pero bueno, es mi canal y ya con lo que me da la cara hasta, claro lo que quiero decir aquí es que podéis uniros al Discord de VenganzaRP, ¿vale? un buen Discord, un buen servidor de Roleplay de GTA V de PC, ¿vale? de ordenador, ¿vale? liderado por Dalton y aquí tenéis un vídeo en el que dura casi 40 minutos que es prácticamente casi un directo en el que os enseño cómo funciona lo que es todo el servidor, ¿vale? vais a este vídeo, vais a la descripción del vídeo y aquí tenéis el Discord de VenganzaRP, ¿vale? que es una página web y aparte de eso, pues ya podéis aprovechar y un poquito más abajo tenéis el Discord, el Discord mío que aquí lo tenéis, el grupo de Discord para hablar de actividades para hacer en PS3, PS4 y ordenador bueno, en PS4 de momento no puedo porque no pagué el plus de la PlayStation 4 pero me parece injusto tener que pagar encima o sea, yo pago mi internet y además tengo que pagar para poder jugar a un juego online pues va a ser que no así que de momento que está 5 de PS4 no estoy jugando ¿vale? entonces le dais aquí, os unís al Discord y bueno, y allí pues leéis la norma que es obligatorio bueno, obligatorio, si no la leéis no va a pasar nada pero siempre podéis cometer errores en el Discord como le ha pasado a mucha gente y... ah, es que yo eso no lo sabía ah, pues ahí está la norma para leerla, ¿vale? le echáis un vistacito, la leéis así más o menos que os enteréis de lo más importante y os quedáis en el Discord allí chavales, hablo con vosotros en directo ¿vale? hacemos, bueno, algunas veces entramos en llamadas pero sobre todo el chat pues lo intento responder siempre en la medida de lo posible ¿vale? aparte pues también tengo por aquí otras redes sociales que no las uso mucho que digamos y las escribo mucho menos pero bueno, están aquí y vosotros podéis echar un vistazo a lo que queráis ¿vale? una vez dicho esto, chavales pasamos al Discord ¿vale? esta es la pantalla del Discord del Discord aquí tenéis todo lo que son los canales ¿vale? los canales que tenéis que podéis echar un vistazo en el chat general habláis de GTA V nada más GTA V y lo que es todo lo referente a Play 3 ¿vale? Play 4 y aquí en otros juegos pues si queréis hablar de otros videojuegos que no sean GTA las normas ya digo que tenéis que leer estas y estas de aquí arriba ¿vale? no es tanto ¿vale? hay otros Discord que son mucho peores no os podéis quejar así que chavales ya digo que tenéis aquí los canales de voz ¿vale? en lo que aquí podéis entrar para hablar y la lista blanca que es algo que me ha preguntado mucho la gente lo que os diréis la lista blanca es esta ¿vale? si vosotros queréis entrar a la lista blanca que es para poder entrar en nuestras sesiones las sesiones realizadas o sea preparadas por mí o por los administradores tenéis que pasar esta prueba para pasar la prueba os ponéis en contacto con algunos de mis administradores que son los que están en color verde ¿vale? y les decís oye yo quiero pasar la prueba de la lista blanca para poder entrar en las sesiones con vosotros para jugar y grabar así que ellos hacen las pruebas si pasáis bien y si no pues evidentemente pues no pasáis la prueba y no podéis entrar con nosotros en la sesión aparte de esto lo importante lo que para los que venís vosotros es para muchos mod menús gratuitos y aquí entráis en el apartado todo gratis aquí no solamente hay mod menús también hay lo que son consolideis ¿vale? aquí la pública aquí lo tenéis la consolideis pública y lo importante para vosotros sobre todo para este vídeo son todos estos enlaces ¿vale? los enlaces estos son chavales de mod menús completamente gratis de bueno son tanto de de custom como de de gen hay blues bless de c6 hay de todo ¿vale? hay de todo o sea yo tengo aquí puesto los enlaces los he comprobado todos ¿vale? son todos correctos no es nada engañoso ni nada y y bueno aquí tenéis el nombre de cada mod menú ¿vale? la versión la versión en la sesión 3.6 5 por ejemplo aquí aparece de qué tipo de consola es digamos de custom ¿vale? algunos hay algún gen por ahí como la mayoría de vosotros sois gen aquí la mayoría son de custom pero bueno aquí veis custom dex bless a ver lo explica se explica perfectamente ¿vale? para que no haya ningún problema y no tengáis esa duda que tenéis siempre de decir oye el fuck of game funciona para 6 o para dex ¿vale? es bless of blood pues aquí tenéis todo bien explicado hay 1 2 3 4 5 6 7 8 hay por lo menos 20 o 30 hay un montón hay 20 20 y tantos ¿vale? el legendary keyford independe no sé qué el hater el fuck los santos en fin polinesia 3.1 ¿vale? no sé si el polinesia es uno de los que de los que sí no sí polinesia pero aquí no ponía la versión pero bueno aquí la tenéis la 3.1 para custom en fin ya digo SPRX por aquí para custom y aquí aquí por ejemplo hay uno para gen gen y bless ¿vale? el radium aquí hay otro más para gen gen y bless el salfetti 4.2 ¿vale? y aquí más para custom en fin lo que más hay es para custom la verdad pero bueno de todas formas ya digo que también tenéis gen aquí ¿vale? y bless y yo simplemente le dais al enlace el el menú se descargará si es si se trata de un modloader ya sabéis cómo va que va en la carpeta donde está el ebook que es bueno la carpeta si no lo sabéis pues me lo preguntáis ¿vale? yo ahora mismo no me lo sé de memoria pero está en la carpeta del juego y luego metéis un srdir y ahí dentro está ¿vale? lo metéis ahí si se trata de un SPRX ya sabéis que simplemente entráis dentro de TMP ¿vale? si tenéis algún otro SPRX lo renombráis o lo borráis colocáis el SPRX este y ya está es que es muy sencillo ¿vale? no hay no hay mucha complicación y bueno por aquí ya digo que aquí hay otro más ¿vale? los chavales me lo van mandando yo pongo su referencia este me lo mandó el RxLoco y este de aquí atrás me lo mandó Usta ¿vale? todos estos yo pongo la referencia de lo que me mandan ¿vale? las consólides no llevan referencias de quien las manda porque si son públicas y están sacadas de una página web no hago referencia digamos aquí me ha dado la consolidez ¿vale? y los modmenus si queréis ser nombrados aquí ¿vale? ser nombrados aquí como he hecho aquí pues simplemente me mandáis el enlace yo lo compruebo primero me lo dais a mí por privado ¿vale? si tenéis enlace de modmenus lo compruebo por privado para que no sea un enlace engañoso de que vaya a través de muchas ¿sabéis? que hay muchas páginas web que mandan publicidad y va desde una publicidad a otra espera cinco segundos nada aquí solamente publicamos enlaces directos enlaces directos a los modmenus ¿vale? y que yo compruebe que se trata del modmenu y no se trata de un virus ni nada de eso aquí todo es completamente seguro y no vais a tener problema ninguno así que chavales ya digo que si queréis os unís a mi discord os quedáis uniditos aquí ¿vale? como todo esto que aquí que hay un montón aquí tenemos 206 desconectados 17 conectados un administrador yo y los dos bots así que os unís al discord que es ya sabéis que es en la descripción del vídeo ¿vale? os unís aquí al discord y allí hablamos de todo lo que es referente a play 3 play 4 aquí lo tenéis aquí arriba gta 5 ps3 ps4 funis de salvar el mundo y puede que algún otro juego más de ps4 así que chavales dicho esto ya no hay nada más era todo lo que quería explicar ¿vale? entráis en el discord vais a todo gratis os descargáis todo lo que queráis si os queréis ir en el discord después de descargaros os vais si queréis no hay problema no pasa nada pero siempre os podéis quedar si queréis que aquí pues echamos unas charlas entretenidas hacemos sesiones nos pasamos bien ayudamos en todo lo posible a todo el mundo así que chavales espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo o directo chavales ¡Gracias!